Música Queridos hermanos, les saludo con el afecto de siempre, recién llegado también de la Jornada Mundial de la Juventud, en la que nuestros jóvenes han hecho incluso una declaración de su vivencia del año de la Misericordia y yo les he escrito una carta que habrán recibido hace unas tres semanas, con este título, Misericordiosos como el Padre, lectura salesiana de este año jubilar. Es a todo esto a lo que quiero referirme. Quiero decirles en primer lugar que hablar de Misericordia en el contexto de este año que nos ha propuesto el Papa Francisco, significa ante todo sentir y reconocer que Dios es Misericordia. El nombre de Dios es Misericordia, como ha dicho especialmente nuestro Papa. Y en nuestro caso se traduce, a mi modo de ver, en algunas cosas que pueden ser estas. En primer lugar, desear nosotros esta Misericordia que nos viene de Dios. Buscarla, pedirla, para nuestra propia vida y para después poder ofrecerla, poder nosotros ser misericordiosos como el Padre. Al mismo tiempo, hay un elemento que me parece muy importante. Hablo en la carta de que nuestras presencias en el mundo están sembradas en lugares marcados por el dolor, el sufrimiento, las guerras, refugiados a veces, personas que viven en una gran pobreza, que sienten el hambre, o en otras partes del mundo con una gran xenofobia y con un marcado racismo. Misericordia para nosotros significa que no podemos ser indiferentes a esta realidad. Hemos de dar respuesta a esta realidad. Otro elemento que les quiero comunicar y que digo en la carta es el siguiente. Lo mismo que dicen los jóvenes, traducir la palabra misericordia en nuestro cotidiano significa seguir optando por vivir la vida con alegría, significa cuidar de verdad el espíritu de familia como distintivo muy nuestro. Significa que el sistema preventivo que es, ante todo, una manera de educar y de vivir la fe y la vida, se traduca justamente en las relaciones humanas entre nosotros, en el respeto, en la confianza, en que los muchachos, los jóvenes, las jóvenes puedan sentirse de verdad queridos, todo esto que forma parte de este distintivo muy nuestro. Y finalmente digo en la carta, y es por esto que les invito a leerlo con todo interés, cuando hablamos de misericordia tiene que traducirse también en nuestros contextos en justicia. Significa que en nuestras casas la justicia sea un criterio y una opción preferente. En la manera en la que nos relacionamos con las personas que forman parte de la casa, en la manera en que tratamos, en el modo como saludamos o como acogemos, en los salarios justos que damos por el trabajo que se realiza. Es decir, la casa salesiana tendría que tener un sabor especial por estos distintivos. A mi modo de ver, esta es una manera muy salesiana y muy de Don Bosco de concretar y de traducir este ser misericordioso como el Padre. Que el Señor nos bendiga y que la Auxiliadora nos acompañe en este camino también con la protección de Don Bosco. Hasta pronto, mis queridos hermanos. Muchas gracias. Gracias.